Bolso marca Cavas, como lo observan acá, es una marca española, detalles impecables, tiene su agarradera adicional, se colocan aquí en las extremidades, ok, tiene un bolsillo externo con cierre, una hebilla de adorno, internamente posee tres bolsillos, uno con cierre y otros dos sin cierre, su color es anaranjado y los detalles como pueden observar son impecables.